Quiero vivir en tu piel, sí, sí, quiero vivir en tu vida Eres la mano de mi cuerpo, siento algo vibrar Con tus entradas que no te puedo Soy idiota que te bajó la luna Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor Como hacer caso a mi madre, mi Dios te lo que pasó Si puede dar el alma por completo ni dudar La última parte en el amor Y hoy por ti no he dado cuenta que tan falso fue tu amor Fue tan solo un espejismo y tercera diversión Un amor por la reina que juraba que rufó Y va a morirse por su amor Pero no, no moriré Ese gustazo yo a ti no te lo daré Por amor alguna vez Pero no ¡Machatea! ¡Machatea! Yo no soy Si al volver te vas, te acabo de intentar, quizás con un beso para salvar nuestro amor Y te afrontarás como la soledad, y a mi alma de esa linda que tanto amor, como amor Y nunca te fallaré, en mi mapón te quedaré, en mi mapón yo te agaré, en mi mapón teон website y allá hasta ti, deblласame, siga-me, 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 siga-me Oye, qué tal si de ti he querido compartir un beso para清ar mi mapón, que llaman, siga-me, 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 siga-me Y esto es lo que se llama... GARRACOP ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!